Entre el mundo y el juguete Tras de los muñecos había algún pasado difuso, pero ante nosotros nunca aparecía el futuro. En parte por imitar a los que eran casi hombres y sólo tenían su edad, queríamos ser mayores. Pero al quedarnos ya solos en ese puro lugar del suceso atemporal, ¡qué gozo lo permanente entre el mundo y el juguete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!